7 islas que no creerás que existen. Número 7. Isla de Achima. Nombre que significa isla del acorazado y se debe a la forma que adquirió Achima, cuando se la amuralló para protegerla del fuerte oleaje del mar. Fue simultáneamente mina y ciudad por casi 100 años. En las zonas planas que se le habían ganado al mar se ubicaron las instalaciones industriales y con el paso de los años, se construyeron en el interior rocoso más de 30 edificios de hormigón armado conectados por una red de laberintos, patios, pasillos y escaleras. Número 6. Isla Bora Bora. Se trata de una isla del tipo Atolón, con una zona central montañosa que está rodeada por una barrera de arrecife coralina y de islotes. Se encuentra en las llamadas islas de la sociedad, que forman parte de la Polinesia Francesa, y se encuentra situada al noroeste de Tahití, a unos 260 kilómetros al noroeste de Tahití. También tiene a su alrededor diversos motus, que son pequeños islotes alargados que suelen tener cierta anchura y mucha vegetación. Número 5. Isla de Pascua. Es una isla de Chile ubicada en la Polinesia, en medio del océano pacífico a 3.700 kilómetros de caldera. La mayor de las islas del Chile insular. La isla es uno de los principales destinos turísticos del país debido a su belleza natural y su misteriosa cultura ancestral de la etnia Rapanui, cuyo más notable vestigio corresponde a enormes estatuas conocidas como Moai. Declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995. Número 4. Isla de Socotra. Es una de las islas de origen continental más aisladas del mundo, separándose probablemente de África como una falla durante el Plioceno Medio. Es considerada un excelente ejemplo de diversidad biológica. Debido al largo aislamiento geológico del archipiélago, junto con el fuerte calor y la sequía, se ha creado una espectacular flora endémica que es vulnerable a las especies introducidas y al cambio climático. Número 3. Isla Sable. Su nombre se debería a la peculiar forma curva que posee, parecida a la de un sable. Se trata de una estrecha franja de arena con nulas elevaciones, excepto por la gran cantidad de dunas que se forman debido a que el viento sopla en todas las estaciones del año. La isla cuenta con pastos bajos y duros, debido a la inclemencia del fuerte viento que allí sopla. En ella se destacan una gran cantidad de caballos salvajes que han habitado la isla desde viejos tiempos. Número 2. Isla de Navidad. Es un territorio sin autogobierno de Australia en el Océano Índico, en el estado de Australia Occidental. En la isla viven unas 1.500 personas, divididas en poblados en el extremo septentrional de la misma. El aislamiento geográfico de la isla y una muy escasa perturbación humana, han permitido el desarrollo y perduración hasta nuestros días, de altos niveles de endemia en su flora y fauna, lo cual es de especial interés de científicos y naturalistas. Número 1. Isla Galesnjak. Se trata de una isla muy pequeña, de apenas 50 metros de anchura, situada a menos de un kilómetro de distancia de la localidad de Turang, Croacia, en plena costa dálmata. Bautizada como la Isla del Amor. Es probablemente la isla con forma de corazón más grande y mejor definida que existe en el mundo. La peculiaridad de los contornos de esta isla, fue originalmente descubierta por un cartógrafo del siglo XIX que trabajaba para Napoleón. ¡Suscríbete al canal!